Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo estoy muy feliz de estar en un nuevo video con ustedes y el día de hoy les traigo el tutorial de este maquillaje súper colorido. La verdad es que últimamente he tenido muchas ganas de retarme a hacer maquillajes coloridos, maquillajes que impliquen difuminar y mezclar colores. Así que vi esta opción en Instagram en una imagen y me gustó muchísimo. Y lo mejor es que todas las sombras vienen en una sola paleta y es en la paleta Remember Me de Amoros. Esta es la edición limitada. Cambian algunos tonos con la edición, la primera que salió. Es que vean, esta paleta es hermosa, es súper colorida y todos los colores que usé en este maquillaje vienen aquí en esta paleta. Únicamente para dar un toquecito de luz en el lagrimal, usé esta de Quejel Javive pero pues realmente no es como necesario, solo es un toquecito. Y pues sí, si quieren saber cómo hice este maquillaje, qué sombras ocupé de esta paleta, pues sigan viendo. Pensé que estaba grabando y no estaba grabando. Hasta ahorita me di cuenta. Lo único que hice fue aplicar mis primers. En esta ocasión estoy ocupando estos dos, el de Too Faced, para ayudar a que las sombras tengan mayor duración. Y encima puse este primer de L.A. Girl en el tono blanco, pero pues les comentaba que si no tienen este primer pueden ocupar un crayoncito blanco o un corrector blanco que sea cremosito y pues nada más distribuirlo. Esto lo que hace es que ayuda a intensificar las tonalidades de las sombras, sobre todo con este maquillaje que es muy colorido. Y vamos con las sombras. Y el primer tono que voy a tomar se llama Coquette que es este magenta con un pincel de difuminar pero bastante preciso. Estas sombras son algo polvositas pero la verdad es que la pigmentación está muy bien. Como ven ya puse una cinta. Esto nos ayuda a que el corte quede perfectamente marcado. Y voy a empezar a poner la sombra a toquecitos para depositar el color. Este color si va a ir bastante hacia arriba. Voy a dejarlo aquí en un tercio y en esta parte de arriba lo voy a meter un poquito más para que nos ayude a ir haciendo ese degradado. Con un pincel más amplio voy a tomar el tono Moon que es este azulito. Tiene unos destellos pero la verdad es que ya aplicado se pierden un poquito. Y lo voy a aplicar inmediatamente donde terminó el rosita. Me recomiendo que usen pinceles para difuminar porque así va a ser más fácil hacer la mezcla de los colores. Y aquí en esta parte lo voy a llevar hacia el rosita. Lo estoy poniendo hasta la esquina pero no lo estoy subiendo tanto porque quiero que se vea ese degradado. Ahora voy a tomar el tono Siren. No sé cómo se pronuncia. Es este verdecito como un poquito pasto con un pincel de difuminar. Y lo aplico enseguida del azul Y aquí en esta parte lo voy a llevar más hacia adentro para que se difumine con el siguiente color Y aquí en la unión con el azul le hago como en zig zag para mezclar Y el último color se llama Adventurer Adventurer Es el verdecito de aquí. Lo voy a tomar con un pincel bastante pequeño Es como un verde limón a toquecitos en el espacio que nos quedó Pero este tono lo voy a meter más hacia el tabique de la nariz Voy a tomar el pincel con el que aplicamos el verde para difuminar Vamos a difuminar aquí el bordecito para que no se vea ese corte tan marcado Para difuminar este tono rosita voy a tomar el tono que se llama Como la Flor que es este rosa Igual tiene ligeros destellos pero no se notan mucho Y voy a tomar un pincel sueltito Y como ven aquí de este lado se ve más oscuro y es porque hizo una combinación de tonos Voy a tomar el tono Neul y Amethyst Son el negro que no es tan intenso Es como un gris oscuro y el moradito Y los voy a poner aquí en la esquina exterior Y lo voy a ir metiendo un poquito Voy a volver al tono Moon que es el azulito para aplicar aquí Y un poco más de Coquette que es el primer tono rosita Para el arco de la ceja voy a tomar el tono Delight que es como un beige con destellitos Y voy a delinear toda esta línea del arco de la ceja Y ahora vamos a retirar la cinta Y ahí pueden ver como quedó marcado Para la parte de abajo vamos a hacer lo mismo Vamos a tomar el tono Moon que es el azul más oscurito Y lo vamos a poner por toda la línea de las pestañas Vamos a tomar del tono Neul y Amethyst que son los oscuritos Se me olvidaba darle un toquecito del mismo Delight aquí en el lagrimal Va a ser como nuestra base porque si se fijan de este lado está como más brillante Ahí apliqué esta sombra de la marca Kegel Javive que se llama Diamond Sand Voy a aplicarla con mi fijador este de Root Voy a mojar mi pincelito porque esta sombra es como un poquito suelta no sé si puedan ver que tiene unos destellitos pero es bastante suelta miren tiene como partículas entonces es un poco volátil y ya humedeciendo el pincelito se adhiere mucho mejor y voy a darle un toquecito aquí en el arco de la ceja voy a tomar un crayoncito negro este es de la marca Jordana y pues es un lápiz negro solamente para cambiarle al tinta line de Bisú y esto únicamente lo voy a poner en la línea de agua pero en el primer tercio donde pusimos el tono oscuro para que se vea así como un poquito degradado voy a poner máscara de pestañas y voy a usar también estas pestañas que son de Amor Oz son el modelo 3D 38 así es como se ven ya puse las pestañas y ahora vamos con el rostro voy a tomar esta paleta de Wet n Wild es el tono dulce de leche todos los productos van a estar listados aquí en la cajita de descripción porque a veces me preguntan qué productos son y pues ahí están listados para que le echen un ojo y esta brocha me encanta para eso es de Prolux si ya no tiene la marca pero es de Prolux es súper buena para el contorno para el rubor y todo eso bueno después voy a tomar el rubor piloncillo de Bisú como para dar más acento y también es de Bisú es el tono rosa pues tal cual es un rosita pálido pero se ve súper bonito y justo para este maquillaje que ya es bastante colorido solo darle un toquecito de color al rostro para el iluminador voy a tomar esta paleta de Benefit que es la Cheek Leaders y voy a tomar el iluminador que viene aquí que es el Cookie este iluminador igual lo pueden encontrar individual es súper bonito vean eso es bien intenso si a ti te gustan los iluminadores potentes este es para ti y esta vez lo voy a poner un poquito más hacia abajo un toquecito por acá aquí en la nariz voy a tomar con el dedo me voy a poner el de Bisú encima le voy a poner un poco de este labial con glitter de que gel Javive así es como quedó el maquillaje así se ven los labios la verdad es que este este de glitter se ve súper bonito tiene como una base duraznito como beige y tiene unos pequeños brillitos ahí lo pueden ver y pues ya en los labios se ve así me gusta mucho cómo quedó el maquillaje espero que a ustedes también les haya gustado este maquillaje la verdad es súper rápido de hacer se ve muy bonito muy elaborado creo que para una fiesta así como medio locochona se ve muy bonito si nada más quieres hacerte un look para Instagram pues me encantará verlo si lo haces por favor etiquétame en Instagram en Facebook mis links aquí en la cajita de información para que vayan a seguirme también todos los productos que ocupe van a estar listados aquí en la cajita de información y pues eso es todo espero que les haya gustado mucho hoy me hice dos trencitas y nos vemos en el siguiente video bye